Y llenar de infinito Y el beso que pasar Tú solo estoy conmigo Despacio y sin prisa, poquito a poquito Despacito No miremos el reloj Eso es lo que necesito ¡Ajá! ¡Despacito! Eso, despacito Y con calma Pensa lo que a mi venta Suavecito Y con el rato la tinta anda Eso es lo que necesito Despacito Eso es lo que necesito No miremos el reloj No miremos el reloj Y con calma Y con calma Y con calma Y con calma Despacito Eso es algo en tuya En Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay bendito I can't last forever Conoce conmigo Despacito Y con calma Yo sé que casito Enrique de otras cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito ¡Ajá! 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 Thank you so much Ok, happy ¡Gracias!